La gravedad son unos grilletes que te tienen pegado a la tierra Estar ahí arriba, la verdad que es una felicidad total Esto es un proyecto que nace ya hace como un año casi Que tuvimos esta idea de hacer el slingshot Que es una combinación de parapente acrobático Que es nuestra especialidad con caída libre Hacerlo además de una manera radical Utilizando una maniobra de mucha energía De mucha fuerza G, que es el infín de Tumbling Como si fuera un tirachina gigante en el aire Horacio va atrás pilotando Y yo soy el que acciona el sistema de suelta Que es el que nos eyecta para entrar en caída libre Para un deportista que hace caída libre debería ser constante Durante dos o tres veces al año poder hacer un entrenamiento en el túnel Que te mantiene súper fino Fuimos a Supair y estuvimos adaptando un arnés, reforzándolo Y añadiendo los tres rings que habíamos creado con Jean Noël Para crear estos arneses especiales para este proyecto Siempre puede fallar algo El otro día haciendo la práctica sin ir más lejos Fue una situación muy complicada Salimos disparados hacia arriba Quedamos ingrávidos Y yo miré a Pitoco Y justo debajo tenía el parapente Pensé como ¿Cómo puede ser? Es mentira Tengo otra oportunidad Hay que entenderse muy bien para lo que vamos a hacer Es una cosa muy complicada Y bueno, hay que tener una confianza ciega Y 100% en el otro para que todo salga bien Estamos a 3.700 8 kilómetros por hora Perfecto Vuelo estable Altura 4.400 Van a saltar 1, 2, 3 ¿Todo bien? Todo bien ¿Ayuda? 2, 3, 70 Voy 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!